Las 12 por la tarde. Ponte a tiempo con el innovador reloj electrónico Talking. El reloj que habla a sólo 84 nuevos pesos más gastos de envío. ¿Cómo lo oyes? No esperes ni un segundo más. Pídelo mismo a los teléfonos 627-7777 y del interior al 91800900. Y recíbelo en las puertas de tu hogar. Aceptamos tarjetas de crédito. Atendemos de lunes a domingo. ¡Gracias!